Siempre se ha hablado de que una de las razones por las cuales Oseguira Cervantes, alias el mencho, no ha sido atrapado, se debe a que este astuto líder criminal evita los lujos excesivos que pudieran llamar demasiado la atención de las autoridades. Y es que, para alguien que debe estar continuamente en movimiento, digamos que llamar la atención es lo último que quisiera. Pero entonces, ¿qué es exactamente evitar lujos excesivos para un arco? Armas, propiedades gigantescas, pollas, drogas, animales exóticos, dinero en efectivo, una colección de autos lujosos, son solo algunas de las cosas encontradas en propiedades incautadas Oseguira Cervantes. Presta atención, pues voy a mostrarte en este video lo que la DEA hizo al mencho, logrando confiscar varias de sus propiedades, incluida su mansión. Ponte cómodo y disfruta, no sin antes recordarte que te suscribas, nos dejes tu poderosísimo like y actives la campanita de notificaciones, eso realmente nos ayudaría un montón. Ahora sí, comencemos. El cateo. Oseguira Cervantes, alias El Mencho, es uno de los narcotraficantes más peligrosos y brutales del mundo. Al ser el líder indiscutible de la organización criminal con más recursos actualmente, no solo en México, sino también a nivel internacional, donde ha expandido sus actividades ilícitas, la Fiscalía General de la República y la DEA, en su intento por debilitar al cártel Jalisco Nueva Generación y quizás venguar un poco el alcance de sus operaciones, les han incautado varios objetos y propiedades que suman decenas de millones de dólares y se estima que algunas de ellas han sido de las más significativas para Oseguira Cervantes. En 2021, las autoridades mexicanas le incautaron a Nemicio Oseguira Cervantes diversos bienes con un valor superior a los 10 millones de dólares. Algunos de los objetos que le quitaron a El Mencho y a su familia fueron autos, joyas, animales exóticos y carros de lujo. De igual manera, las autoridades decomisaron más de 34 inmuebles que pertenecían al jefe del cártel. La PGR, o bien la Procuraduría General de la República, informó que actualmente han decomisado alrededor de 160 millones de pesos mexicanos a Oseguira Cervantes, que vendrían siendo alrededor de 10 millones de dólares. Esta cantidad repartida entre cuentas bancarias, joyas, embarcaciones, inmuebles y animales. Además, se precisó que a través de la subprocuraduría encargada de la investigación de la delincuencia organizada, mejor conocida como SEIDO, entre los 34 inmuebles incautados a Oseguira Cervantes, su valor asciende a los 91.5 millones de pesos y, entre estas propiedades, resalta un muy exclusivo hotel que era frecuentemente visitado y conocido a nivel internacional en el poblado de la Cruz de Loreto, en Tamatlán, Jalisco. Estoy viendo cifras muy grandes para alguien que supuestamente vivía de forma modesta. ¿O acaso esto es lo que un narco podría considerar modesto? Siguiendo en la misma línea de ideas, también necesitamos mencionar la colección de vehículos de Oseguira Cervantes, puesto que también se informó de la incautación de 139 vehículos al cártel, que incluye modelos de lujo y hasta su propia embarcación. Pero apartando la embarcación, de momento, centrémonos en la colección de vehículos de El Mencho. Dentro de la lujosa colección de autos de El Mencho está un Lamborghini Aventador, modelo valuado en aproximadamente 400 mil dólares debido a su característico color amarillo, el cual cuenta con 770 caballos de potencia y consigue acelerar a casi 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos. Sinceramente, el sueño de muchos de nosotros en la audiencia. Otro de los vehículos dentro de la costosa colección del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación es una camioneta Lamborghini Urus, uno de los modelos más icónicos de la firma italiana en la actualidad, el cual tiene un precio de casi 300 mil dólares. Oseguira Cervantes también tiene en su propiedad un exótico Aston Martin Vantage, que cuenta con un motor V8, doble turbo con la capacidad de generar 503 caballos de fuerza y tiene un valor aproximado de 155 mil dólares. La camioneta Lamborghini Urus es uno de los 139 vehículos pertenecientes a El Mencho y al CJNG que fueron encontrados por las autoridades. Nemesio Ceguera Cervantes cuenta con un convertible Jaguar F-Type, vehículo que tiene un motor V8 que produce 495 caballos de fuerza y tiene un precio de 75 mil dólares. ¿Lo puedes imaginar? Para todos aquellos en la audiencia que tuvieron la oportunidad en algún momento de disfrutar de algún juego de la famosa saga The Need for Speed, podría visualizar lo que serían todos sus autos favoritos y con los que en algún momento soñó, depositados en una sola cochera. La cochera del narcotraficante mejor conocido como El Mencho, incautados por la DEA y el gobierno mexicano. Sin embargo, no nos vamos a quedar solamente con los autos, también están las lujosas propiedades. Ya mencionamos que Oseguera Cervantes poseía un lujoso hotel en el poblado de La Cruz de Loreto. Pero entonces, ¿qué pasa con los otros 33 inmuebles? El Mencho posee una lujosa propiedad en la colonia de Loma Blanca, Zapopan, la cual se encuentra fabricada con madera canadiense, mármol y granito, y tiene un valor de aproximadamente 650 mil dólares. Asimismo, la propiedad, que es de Nemesio Seguera Cervantes, es un apartamento ubicado en la lujosa zona conocida como Puerta de Hierro, en Zapopan. Este apartamento, el cual está en la Torre Aura Altitud, cuesta casi un millón de dólares, y es donde habitaba Rosalinda González Valencia, alias La Negra, esposa del capo del narcotráfico. En otra línea de acontecimientos y por primera vez, la Administración para el Control de Drogas, DEA, se refirió públicamente a lo que vendría siendo un aproximado a la riqueza que posee el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, la cual calculan que sobrepasa a los mil millones de dólares, una cifra que sin duda lo colocaría como uno de los criminales con más dinero del mundo. No obstante, según los registros de la Agencia Federal, el capo no tiene una vida que pueda ser considerada de lujos ni grandes gastos para intentar mantener un bajo perfil y no ser detectado. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, pues a pesar de poseer numerosas propiedades, su forma de adquirir fue tan sutil que aparentemente no había levantado sospechas. Pero continuando con la lista, tenemos que también posee lujosas cabañas construidas sobre la laguna del Pacífico Mexicano, un verdadero paraíso en la tierra, solo para uso exclusivo de oseguir a Cervantes y sus allegados. Además, es dueño de más de 100 restaurantes de comida japonesa, plazas comerciales, medios de comunicación impresos, inmobiliarias y su propia marca de tequila que trataba de exportarse a Europa, barras de oro con las cuales lavaron dinero y hasta un rancho donde habían animales exóticos, incluyendo un tigre de bengala y varias aves en peligro de extinción. Estos son solo algunos de los bienes y propiedades que, en años recientes, han sido incautados por las autoridades de Estados Unidos y México, al considerarlos parte de la red de empresas utilizadas para blanquear capitales y financiar las actividades criminales del cártel de Jalisco Nueva Generación. Tomando en cuenta lo anterior citado, en lo cual, la Administración para el Control de Drogas se pudo basar para tratar de estimar la fortuna del líder narcotraficante y le da como resultado una suma realmente extraordinaria. Un cálculo sobre qué tan grande sería la fortuna que ha amasado el jefe de esta organización dedicada al tráfico de drogas, robo de combustible, contrabando de armas y una larga lista de delitos que podría parecer casi interminable. La agencia federal cree que Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ha ganado más de 1.000 millones de dólares. Diría que al menos tiene 500 millones de dólares y hasta podría superar los 1.000 millones de dólares, dijo a Univision Noticias Kyle Murray, el agente de la DEA que lleva ocho años liderando la investigación para capturar al casi fantasmagórico jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues a cada momento parece desaparecer del radar de las autoridades. Sin embargo, se especula que ahora se podría ocultar en algún lugar de las montañas del oeste mexicano. Pero entonces, ¿por qué no lo capturan? Recordemos que el territorio de las montañas al oeste mexicano no solamente es amplio, sino que además es un sitio ideal para cualquier tipo de contraofensiva militar que los sicarios y soldados del cártel Jalisco Nueva Generación pudieran hacer para proteger a su líder, pues no hace falta recordar que Oseguera Cervantes cuenta con sicarios fuertemente armados y entrenados, además de un amplio arsenal de armamento militar. Volviendo al tema, Oseguera Cervantes no anda derrochando su dinero en restaurante de lujo ni en fiestas lujosas, como han hecho otros capos que ahora están en prisión o muertos. De hecho, según la DEA, Oseguera Cervantes lleva una vida bastante modesta y alejado de las ciudades para mantener su bajo perfil y evitar así ser detectado. Además, ha usado su dinero para financiar una amplia red de negocios y empresas que usa para lavar su dinero. Es difícil saber a ciencia cierta cuántas empresas están bajo la influencia de Oseguera Cervantes. Con respecto a la modesta vida del líder narco, el agente Mori alega lo siguiente. Es muy difícil manejar un Lamborghini o un Ferrari cuando vives en las montañas siendo perseguido, explica el agente, quien sin embargo destaca que, por el contrario, otros miembros del CJNG y de su brazo financiero, los Queenies, tienen un estilo de vida excéntrico. Hay miembros de los Queenies que han viajado a Ibiza, rentado enormes yates con muchas mujeres y todo tipo de alcohol, que han comprado joyas gustosas, caballos de carrera, lo que sea, animales exóticos como tigres o incluso tiburones. Lo que sea que su dinero les permita, y esto, más temprano que tarde, los pone en el radar. Entonces, Oseguera Cervantes, ¿realmente es un hombre sencillo y prudente? ¿O acaso tiene que sacrificar sus placeres en pro de continuar libre? Por otra parte, a la DEA le preocupa la acelerada expansión del cártel de El Mencho, que ya domina 28 estados de las 32 entidades federativas de México, tiene presencia en las ciudades más importantes de Estados Unidos, y mantiene sociedades con mafiosos en los cinco continentes, los cuales reciben los cargamentos de droga y la distribuyen en sus respectivos países. El gobierno americano teme que el cártel Jalisco Nueva Generación ya sea convertido en una organización criminal con mayor presencia internacional en la historia del narcotráfico mexicano. Temen que hayan instaurado un imperio criminal más grande de lo que se tenga en cuenta. ¿Por qué se teme esto? Los reportes confirman que se han visto a algunos Queenies arrestados en lugares tan lejanos como Brasil y Uruguay. Esto significaría que el cártel cuenta con una red internacional para distribuir cocaína y todo tipo de drogas sintéticas. Por eso, se cree que su alcance global ya es más grande que el del cártel de Sinaloa. El CJNG tiene presencia en cada continente, excepto en la Antártica. Están en África, Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Son una red expansiva. Son un virus. Enfermando, contagiando y expandiéndose a cada rincón del planeta. Un análisis del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos advertía en 2018 que ya son responsables de distribuir cocaína y metanfetamina a lo largo de 10.000 kilómetros de la costa del Pacífico, en una ruta que se extiende desde el cono sur hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá. El narcotráfico, sin embargo, es solo una parte de sus negocios ilícitos. El ejemplo más claro de la sangrienta guerra que enfrentan sus pistoleros contra el cártel de Santa Rosa de Lima por el control del lucrativo robo de combustible, también llamado huachicoleo, que ocurre en el estado de Guanajuato. Harán todo lo que sea necesario para ganar dinero. Tráfico de armas, contrabando de personas, tráfico sexual, extorsión a negocios legítimos, cobro de piso a narcotraficantes locales, robo de combustible y de minerales. Todo lo que haga falta para mantener las arcas del cártel repletas, sin importar cuánta sangre deban derramar en el proceso, ni a cuántos enemigos deban desaparecer. La sorprendente expansión del cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos va de la mano del control de ciudades de la frontera con California y Texas, que le arrebató a punta de balazos a grupos antagónicos. Su principal método para cruzar droga es usando autos particulares que pasan por las garitas de inmigración, aunque también les han descubierto túneles y siguen arrestando personas que trafican narcóticos bajo su ropa. La DEA afirma que la organización criminal de El Mencho ya está distribuyendo más droga en las calles de Estados Unidos que el cártel de Sinaloa, que lo ha hecho por más de 20 años. Y es que no solo copió sus métodos de contrabando, sino que le están quitando clientes y hasta están lavando dinero en la misma ciudad, Los Ángeles. En ese sentido, una acusación federal reveló que entre 2011 y 2014, una de sus células que operó en el norte de Illinois usó este esquema para blanquear capitales. Compró grandes cantidades de barras de oro que revendió por más de 100 millones de dólares a empresas en California y Florida. Parte de esa suma fue enviada a jefes de la organización en México a través de la cuenta bancaria de una compañía dedicada a la venta de acciones. Así, evitaron el riesgoso traslado de fajos de billetes por la frontera suroeste. En contraparte, ¿qué ocurre con la DEA? La DEA mantiene una guerra total contra el cártel Jalisco Nueva Generación. La DEA hace todo lo que está en su alcance para tratar de detener el avance del cártel Jalisco Nueva Generación en las ciudades del país. Orquestaron un gigantesco operativo en California en el 2020 que provocó el arresto de 500 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y la incautación de drogas. En este hecho, oficiales no solo arrestaron a 500 presuntas personas ligadas al cártel, sino que además incautaron 15.000 kilos de metanfetamina y casi 20 millones de dólares. Aunado a esto, está el arresto de un alto cargo dentro de la estructura del cártel, con lo cual se esperaba debilitar la presencia del CJNG en el estado. Y sin embargo, nada. El cártel no solo continúa operando en California, sino que además Estados Unidos debe hacer especiales esfuerzos para combatir al cártel más sanguinario y violento de México que se cree tienen centros de distribución de drogas en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston y Atlanta. O por lo menos, que se sepa de momento. La preocupación del gobierno americano radica en que, a diferencia de otros cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación no duda en atacar a las fuerzas policiales y militares. Esto lo demostró con creces, al ir masacrando sistemáticamente a los agentes federales en México, donde se le atribuye al CJNG los ataques más mortíferos en el país y ha realizado otros actos espectaculares de violencia para eliminar a sus rivales. El cártel de las cuatro letras no solo es una organización criminal muy violenta, sino que además están fuertemente armados. Actualmente, se estima que su principal mercancía es la metanfetamina y el fentanilo, los cuales se venden hasta 14 veces el costo de producción, generando ganancias astronómicas para el cártel y, a su vez, inundando las calles de Estados Unidos, creando la peor epidemia de adicción a opioides de la historia, alimentando la indigencia y dejando un rastro de cadáveres provocado por la sobredosis. Mientras tanto, en las áreas de Dallas, específicamente en De Soto, en el norte de Texas, otro grupo traficó miles de kilos de metanfetamina, instalando varios laboratorios en casas clandestinas para la cristalización de la droga. También utilizaron un negocio automotriz para almacenar grandes cantidades de narcóticos y las ganancias por la venta de droga se usaron para comprar autos en un esfuerzo por ocultar la fuente de esos fondos, señala el Departamento de Justicia. El Mencho ha gastado parte de esas millonarias ganancias en peleas de gallos. Una fuente dijo a Univision Noticias en años anteriores que apostaba más de 100.000 dólares y los invirtió en varios negocios de Jalisco. Según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, una dependencia del Departamento del Tesoro dedicada a identificar y sancionar personas y entidades ligadas al crimen organizado internacional, el dinero del capo fue a parar a los periódicos Uno Más Uno y Diario Amanecer. Los restaurantes de comida japonesa Kenzo y Mitsu, con más de 100 sucursales en Jalisco, la promotora musical gallística, así como en plazas comerciales, hoteles de lujo y varios negocios. Como resultado de la investigación de la UFAC, el gobierno de México le confiscó a El Mencho, el hotelito desconocido, un lujoso establecimiento de estilo ecológico que ofrece a los huéspedes cabañas construidas sobre una laguna en Tomatlan. El Departamento del Tesoro se ha enfocado estratégicamente en los líderes del CJNG y los Queenies, así como en familiares cómplices, operadores, criminales y negocios bajo su control, advirtió la directora de la UFAC, Andrea Gacki, en octubre del 2018, cuando el Departamento de Justicia elevó a 10 millones de dólares la recompensa ofrecida por la captura de Oseguera Cervantes. No cabe duda que la DEA hace todo lo que está en su alcance para mantener a raya al CJNG. No obstante, como ya hemos dicho varias veces en este canal, Oseguera Cervantes es una víbora bastante astuta, pues a estas alturas del partido aún se desconoce con exactitud el alcance de la red de empresas de blanqueo de activos ligadas al Cártel Jalisco, Nueva Generación. Estados Unidos y México libran una guerra desesperada por frenar el narcotráfico en la región, y ciertamente, hasta la fecha, su peor enemigo ha sido el CJNG, incluso por encima del Cártel de Sinaloa. Cada golpe crítico que logra infligir la DEA a la organización parece rápidamente contrarrestarse con otro movimiento del cártel, y, en esta guerra contra el narcotráfico, pareciera que Oseguera Cervantes siempre está un paso por delante de las autoridades. No cabe duda de que el Mencho es uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, al ser el jefe de la organización criminal con más recursos económicos en México. Durante los últimos años, las autoridades mexicanas, en conjunto con la DEA, han intentado debilitar a la organización liderada por el Mencho, con decomiso de autos, mansiones y otras costosas posesiones, asimismo como arresto de altos cargos. Sin embargo, parece que nada logra frenar aún el avance del CJNG. Muy bien, he llegado al final del video por el día de hoy. Agradecido de que nos hayas acompañado hasta el final. Antes de irte, recuerda dejarnos un like y haznos saber tu opinión sobre este tema. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, eso nos ayuda un montón. Sin nada más que decir, hasta la próxima.